R. L. El Eclesiástico Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. R. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó, para ser Señor de vivos y muertos. R. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. R. Aleluya. Lectura del Evangelio de Mateo En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús le contestó, «No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete». Entonces Jesús les dijo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores». El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «¡Siervo malvado! Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Este es el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. En nuestra segunda lectura, Pablo escribe algo realmente interesante. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Pablo está diciendo que él pertenece al Señor. A menudo, firma sus cartas como Pablo, un esclavo de Cristo Jesús. Porque los esclavos no hacen lo que quieren, hacen lo que otra persona quiere, y pertenecen a otra persona. Pablo se llama a sí mismo un esclavo porque sirve al Señor completamente, siempre haciendo lo que Dios quiere. Pero ¿por qué elegiríamos ser esclavos? Parece mucho mejor hacer lo que queremos. ¿Cuándo queremos? Queremos que la vida sea fácil todos los días. Pero cuando pensamos esto, estamos diciendo, quiero ser un bebé, quiero que la gente me cuide para siempre, no quiero hacer nada difícil. Esto no funciona. La vida no es fácil, porque la gente es complicada, suceden cosas malas y no sabes qué hacer. Podrías obtener una mala nota, un amigo podría ser antipático contigo, o podrías ser golpeado por un rayo. Sí, el mundo parece espantoso, y tal vez ser un bebé parece mejor. Los bebés son geniales, pero a medida que creces, puedes hacer mucho más de lo que podría hacer un bebé. Dios no da la capacidad de tomar decisiones. Nos llama a usar nuestro libre albedrío para hacer su trabajo. Piense en Harry Potter. Al principio, Harry no creía que pudiera ser un mago. Fue llamado a Hogwarts, y luego llamado para detener al malvado Lord Voldemort. Piense en el Hobbit, Frodo Bolsón. Frodo podría haberse quedado cómodamente en casa después de que Gandalf llamó, pero decidió irse y emprender una aventura para salvar el mundo. Estos personajes son héroes, no porque siempre hicieran lo fácil, sino porque dijeron sí a una misión más grande que sus propios deseos. La vida es dura, no se trata de nosotros, y no tenemos el control. Abrazar estas verdades es lo que significa crecer. Vivirlos para el Señor es lo que significa convertirse en héroe y santo.